¿Lo felicitó Evo Morales? Públicamente creo que no, no lo revisé, pero sí conversamos con el hermano Evo, bueno, recién oía y me expresó su felicitación sin duda. ¿Habló por teléfono con él? Decía, no le escuché bien. Sí, 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 en contacto telefónico me expresó su felicitación. Quiero mostrarle, por favor, Andrónico, el tuit de felicitación de Carlos Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo ha recibido esta felicitación, por favor? Bueno, de manera particular o personal, yo diría, como tantos compañeros, amigos, obviamente, colegas, diputados, senadores, en fin, todos se han sumado a las felicitaciones pero esta, permítame, por favor, esta tiene algo de especial, considerando que está en la vereda del frente, él está en el arcismo. Sí, sí, por supuesto, como ministro, como alcalde, como diputados, senadores, yo no tengo distinción, o sea, no distingo de manera especial de ninguna manera, no lo recibo como cualquier seguidor o como cualquier autoridad haya saludado y bueno, queda ahí, ¿no?